Hello guys, good afternoon, my name is Mary, I am selling like water shoes because you know it's necessary, you can go to the pool. Esta es la niña que sorprende por hablar 8 idiomas mientras vende sus productos a turistas. Y es que Noelia se hizo viral en redes sociales por su fluidez al conversar con los extranjeros que visitan su aldea. La pequeña políglota ofrece golosinas para ayudar a toda su familia. Noelia María Azikpop aún no cumple la mayoría de edad, pero ya arrasó en las redes sociales debido a sus habilidades. Pues la menor de Guatemala dejó en shock a miles de cibernautas por vender sus productos en distintos idiomas. Gracias a su capacidad verbal, la chica ganó popularidad y se convirtió en un fenómeno viral. En mayo del 2018, Noelia María saltó a la fama por ofrecer sus golosinas en inglés, italiano, hebreo y otros idiomas a los turistas que llegaban a la reserva natural llamada Semuc Champey, localizado en el municipio guatemalteco de Lanquí. Pasó el tiempo y Noelia María Azikpop de nuevo paralizó las plataformas digitales luego de conversar con el famoso youtuber Contarrince Araya Blog. Yo soy la señorita opantoja que habla ocho idiomas, aprendí con muchos turistas que vienen a visitar Semuc, recordó la muchacha. En ese sentido, la pequeña estrella del internet explicó que ella aprendió varios idiomas cuando empezó a charlar con los visitantes en el Puente Amarillo sobre el río Caobón. Además de ofrecer chocolates, la joven vende bebidas, zapatos de agua, dulces, entre otros productos. Durante la entrevista, Noelia, quien lleva más de una década en el lugar, mostró su fluidez para hablar alemán y francés. Es sorprendente. Todo un ejemplo a seguir la guatemalteca, confesó el influencer Araya. Araya Blogs de Costa Rica es un youtuber de 20 años que muestra los rincones más paradisíacos de Centroamérica a través de sus videos. Su proyecto inició como un pasatiempo con amigos. A la fecha, el también agente de ventas bordó los 160 mil suscriptores. Y es que honestamente, muchos no hablan ni bien su propio idioma, pero aprender más de uno podría ser muy complicado. Y al parecer, esta niña tiene un don, pues habla más de ocho idiomas. ¿A ustedes qué opinan? Déjanos tus comentarios. Yo soy el Chico Viral. Hasta la próxima.